Seu digo que aquel ebranco ti por acontra disme que negro Seu digo que teño frío te vas diciendo que calor teño Pero ainda a pesar de todo siempre hay momentos de afinidade Porque candeo quiero darte os meus biquinhos y vas vos dar Porque candeo quiero darte os meus biquinhos y vas vos dar Y de chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Y de chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Seu quero bailarte iberras que ixes pas canso de troleare Seu digo que teño sono pides os sollos de par en par Mas candeo chego momento dos nosos corpos a rechegare Ti dices eu xa estou disposto, eu sempre digo faz me esperare Ti dices eu xa estou disposto, eu sempre digo faz me esperare Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Música Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda Pide chazo corre pone niño, estoy disposta cariño a darte caña Como te me ponhas a tiro, vas a saber queridinho a ti que manda OLEY!